Flavia Laos y sus vacaciones con el polémico influencer Jay Álvarez Flavia Laos fue caltada al lado del modelo Jay Álvarez durante sus días en Cusco El joven tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram y es amante de los deportes de aventura Según se puede observar en sus redes sociales Al parecer Jay habría conquistado a Flavia Laos a través de Instagram y decidió venir a Perú para emprender una nueva aventura por Cusco Laos posteó videos de la lujosa habitación en la que se aloja En otro momento se dejó ver en un auto sentada en las piernas del hawaiano Flavia Laos se muestra enamorada y es captada de la mano con Jay Álvarez en la playa Flavia Laos no oculta su amor por el influencer Jay Álvarez No señores, no estamos hablando del cantante urbano Sino del deportista hawaiano quien ha conquistado a la modelo peruana Muchas comentaron que quieren ser como Flavia Laos al pasar del pato parodi a Jay Álvarez Sin embargo la modelo fue captada por las cámaras de enserándula agarrada de la mano del americano En una playa el pasado fin de semana Confirmando así que tienen algo más que una simple amistad Así mismo el influencer comentó días atrás en su cuenta personal de Instagram Que nunca se imaginó venir al Perú Pero por la rubia él tomó un avión y se vino a verla No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!